Música Bueno vamos a cambiar este... Señor, ¿viene de Yugoslavia? Cada grupo, cada zona quiere su propia independencia Los croatas, los eslovenos, los serbios, cada cual por la suya Parece peronista, ¿no es cierto? O para el caso radical es que también quiere a cada uno lo suyo Música Música